Las normas ISO son normativas técnicas internacionales voluntarias, es decir, que las empresas no están obligadas a certificarse. Pero una vez que lo hacen, deben cumplir con la totalidad de los requisitos, la importancia de que una empresa posea certificaciones en las normas ISO. La ISO 14001 tiene como objetivo identificar los impactos ambientales de la organización para posteriormente controlarlos, reducirlos y eliminarlos, logrando dar cumplimiento a los aspectos legales, productivos, junto con salvar-guardar el medio ambiente. ISO 45001 Tiene como objetivo permitir a una empresa proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, prevenir lesiones y deterioro de la salud. Se relacionan con el trabajo y mejora de forma continua con el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Alcance del SIG Política integrada de gestión La política define las intenciones globales y directrices que una entidad u organismo distrital debe seguir para la implementación, sostenibilidad y mejora continua del sistema integrado de gestión en todos los niveles. ¿Dónde se encuentra? En oficinas y salones, intranet, manual del SIG, correo TPA y capacitaciones. Objetivos del SIG, medioambientales, asegurar la correcta administración de los residuos peligrosos. ¿Dónde encontramos estos tipos de residuos? En la bodega de aceite, bodega RESPEL, pilas, baterías, aerosoles, paños con grasa, tóner de impresión, pintura, entre otros. ¿Cómo aseguramos la correcta administración de los residuos? Siguiendo las directrices del procedimiento PG2-8.1 Procedimiento de control de residuos peligrosos RESPEL Mantener dentro de la tolerancia de gases de efecto invernadero del terminal Estos gases absorben y emiten radiación dentro del rango infrarrojo. Este proceso es la fundamental causa del efecto invernadero. Los principales GEI en la atmósfera terrestre son El vapor de agua, H2O El dióxido de carbono, CO2 El metano, CH4 El óxido nitroso, N2O Y el ozono ¿Cómo lo encontramos en el puerto? En el consumo de combustible de grúas, tierra y portacontenedores. Lograr el cierre de levantamiento de observaciones inseguras a través del liderazgo visible. El programa de liderazgo visible tiene como objetivo identificar desviaciones u observaciones respecto a seguridad y medio ambiente, dentro de la operación a través de actividades como caminatas, revisión de ART, charlas de 5 minutos y cierre de faena. Todas aquellas observaciones inseguras son las cuales no cumplen con el estándar medioambiental TPA y el indicado por la norma ISO 14001-2015. Está enfocada en gerentes, jefes y supervisores de la organización. Sin embargo, todos pueden ingresar observaciones detectadas. Se realiza a través de la aplicación de PREPSIS. Existe un formulario único donde se pueden realizar observaciones respecto a seguridad y medio ambiente. Mantener dentro de la tolerancia los consumos de electricidad y combustible en puerto. Los consumos de energía serán representados en bases combustible y energía eléctrica. ¿Cómo podemos disminuir el consumo energético en nuestro trabajo? Apagar monitores del computador cuando no esté en uso. Mantener el aire acondicionado dentro del rango establecido, sobre 21 grados. Apagar motores de equipos, camionetas, minibuses que no estén en uso. Objetivos del SIC. Seguridad y salud ocupacional. Disminuir la ocurrencia de incidentes de alto potencial a las personas y enfermedades profesionales. La ocurrencia de incidentes se calcula a través del índice de frecuencia 1, IF1 y 2, IF2, y el índice de gravedad, los cuales se calculan de la siguiente manera. IF1 se calcula tomando los incidentes con tiempo perdido, CTP, dividido hora hombre, HH. Dado estas corresponden al tiempo de exposición al riesgo. IF2 se calcula tomando los incidentes con tiempo perdido y sin tiempo perdido, STP, dividido por HH. IF2 se calcula con los días perdidos del CTP, dividido por HH. Disminuir la ocurrencia de incidentes de alto potencial. Los incidentes de alto potencial son definidos de acuerdo a nuestro protocolo de investigación de incidentes e investigados de acuerdo al procedimiento de investigaciones AMI. Lograr el cierre del levantamiento de observaciones inseguras a través del liderazgo visible. ¿Qué es una observación insegura? Es una condición o acción que se evidencia durante una inspección, caminata, entre otros, la cual no cumple con los estándares de seguridad establecidos en el puerto y bajo la norma ISO 45001. Mejorar la gestión de empresas colaboradoras en seguridad y medio ambiente. Son consideradas empresas colaboradoras organizaciones externas que proporcionan servicios a la empresa mandante con las especificaciones, términos y condiciones acordadas. Se realiza una revisión anual a las empresas permanentes en la cual se verifica el cumplimiento del estándar del medio ambiente, seguridad y salud ocupacional en base a lo establecido a la normativa legal vigente. Recursos, roles y funciones. Cada colaborador es un factor importante en la implementación y mantenimiento del sistema de gestión. Por lo tanto, es necesario que cada uno conozca sus roles y las responsabilidades que tienen de acuerdo a las funciones que cada uno ejecuta. A través de la propia documentación del SIG, TPA define y documenta las funciones, responsabilidades y autoridades de las personas de su organización para implementar, controlar y mantener informado al gerente general acerca de todos los aspectos del SIG, permitiendo así afrontar todas las desviaciones medioambientales, energéticas y de SSO. La estructura organizacional que muestra las relaciones jerárquicas y funcionales de TPA se describe en el organigrama que está incluido en el anexo número 2 del manual del SIG. Una descripción más específica de las responsabilidades y autoridades correspondientes a cada cargo de la organización están detalladas en el anexo número 3. Matrices La Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgo, MIPER, es una de las herramientas bases del sistema que permite, valga la redundancia, identificar la totalidad de riesgos a los que se exponen los colaboradores y evaluar su significancia. Asimismo, podemos encontrar la Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales, que es la principal fuente de información respecto a la gestión ambiental de cada una de las actividades que se desarrollan en la organización. La empresa debe asegurar que los colaboradores tomen conciencia, cuenten con sus capacitaciones y conocimientos relacionados a su cargo y debe comunicar lo referente al sistema integrado de gestión, tanto a la comunidad interna como a la externa. Toda la información relacionada al SIC se encuentra a través de nuestra plataforma SIC, ingresando a El usuario y contraseña es tu root, sin punto ni dígito verificador. Para visualizar los registros, debes seleccionar Biblioteca Documental y finalmente Ver Biblioteca. Comunicación, participación y consulta La comunicación interna se realiza en instancias como Reunión Accountability, Comité Paritario de Higiene y Seguridad y Boletín del SIC. La comunicación externa se realiza en instancias como Reunión Mensual con Empresas Colaboradoras, Participación en Asociación Arica Puerto Más Seguro y Reporte de Sustentabilidad TPA, Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad. Auditorías internas y externas Las auditorías internas consisten en realizar un análisis de los procesos de una organización para confirmar si se cumplen con lo estipulado en los procedimientos y normativas certificadas. ¿Qué son las no conformidades? Es un incumplimiento de un requisito del sistema, sea este especificado o no. Dentro de una auditoría, se evalúan y controlan tres factores que son Procesos de las diferentes áreas, con los controles operacionales relacionados. Toma de conciencia por parte de los colaboradores a temáticas del SIC. No conformidades pendientes de auditorías anteriores. Participación y realización de actividades que contribuyan con los lineamientos SIC. Mejora continua es el conjunto de acciones dirigidas a obtener la mayor calidad posible de los productos, servicios y procesos de una empresa. Este planteamiento implica que, aun teniendo éxito, el trabajo siempre se orienta hacia la mejora, de modo que las áreas, en cualquier situación, buena o mala, debe seguir esforzándose para perfeccionar los procesos. Gracias. 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 Gracias.